Estamos todos muy tranquilos de cómo venimos trabajando. Creo que estamos trabajando muy bien, preparándonos, concentrados en lo que tenemos que hacer. Y preparando un muy buen partido nada más. ¿Cómo ha sido la adaptación colectiva del grupo en esta serie, Amistos? No, la adaptación es muy buena. Los partidos sirvieron de mucho. Yo creo que tuvimos ya partidos internacionales que sirvieron de mucho. Jugamos mismo contra Colombia. Ya sabemos más o menos los tipos de jugadores que tiene y estamos laburando para eso. Gracias.